Aquí les traemos el mejor guacamole del mundo, el grito desde Nueva York, el guacamole papacito. Le regamos al jacate, con tres povas, con tres povas y una olla. Ya lo batimos. Añadimos una dosis de tomates, un poco de cebolla, cilantro, un poco de jalapeño, sal al gusto y un poco de limón. Si lo tenemos, guacamole de papacito. El guacamole de papacito. Es el mejor. Pruébenlo. Guacamole de papacito.